Fervoroso servidor del Evangelio, asesinado en México. El Papa Francisco recordó al sacerdote Marcelo Pérez, fervoroso servidor del Evangelio y del pueblo fiel de Dios, asesinado en Chiapas, México. Al término del rezo del Angelus de este domingo, el Papa Francisco mostró su cercanía a la querida Iglesia de San Cristóbal de las Casas en el Estado mexicano de Chiapas, que llora al sacerdote Marcelo Pérez Pérez, asesinado el pasado domingo. El Santo Padre se refirió al sacerdote como un fervoroso servidor del Evangelio y del pueblo fiel de Dios. Que su sacrificio, como el de otros sacerdotes asesinados por fidelidad al ministerio, sean semillas de paz y vida cristiana, añadió el pontífice. El Padre Marcelo fue asesinado por dos hombres que le dispararon después que celebrara la misa. Tras conocerse la noticia, fue recordado por su diócesis como un incansable apóstol de la paz. La conferencia del Episcopado mexicano lamentó el brutal asesinato, afirmando que este hecho no solo priva a la comunidad de un pastor dedicado, sino que también silencia una voz profética que incansablemente luchó por la paz, con verdad y justicia en la región de Chiapas. Al parecer, el autor material del asesinato del sacerdote, jesuita y activista, Marcelo Pérez Pérez, fue detenido este martes, informaron las autoridades mexicanas. Mi reconocimiento a las autoridades de Procuración de Justicia, quienes me han informado que ha sido detenido el autor material de la muerte del Padre Marcelo, publicó Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, en su cuenta de X. Pero, ¿por qué asesinan al Padre Marcelo Pérez Pérez? Desde hace unos meses, el sacerdote jesuita sabía que su activismo estaba causando incomodidad entre los grupos de poder y bandas criminales que operan en la región de los Altos de Chiapas, sureste mexicano. La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó después que el detenido es Edgar N., señalado de ser el autor material del homicidio del párroco. Apuntaron que la detención se logró gracias a las investigaciones de criminalística de campo y de gabinete. Se practicaron protocolos y técnicas de investigación consistentes en rastreos de cámaras de seguridad de C5, trabajos del área de inteligencia y de investigación de campo, así como el desahogo de testigos, logrando obtener datos importantes que permitieron identificar al presunto autor material de este lamentable hecho y ejecutar la orden de aprehensión obsequiada por el juez de control. La Fiscalía indicó que el imputado fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional que será quien se encargue de definir su situación jurídica. En la mañanera, como se conoce a la conferencia de prensa matutina que da la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, esta se refirió al caso y dijo que era importante trabajar con los gobernadores de la zona para que no volviera a ocurrir una situación así y para evitar desplazamientos en la entidad. Pérez tenía amenazas de muerte en su contra en la mañanera, como se conoce a la conferencia de prensa matutina que da la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Esta se refirió al caso y dijo que era importante trabajar con los gobernadores de la zona para que no volviera a ocurrir una situación así y para evitar desplazamientos en la entidad. Pérez tenía amenazas de muerte en su contra desde 2021, esto después de que se involucró en una disputa política entre los grupos armados, los Machetes y los Herrera. Su labor como párroco en comunidades indígenas, pero principalmente su papel de mediador en conflictos, le habían causado problemas con los grupos que se sentían perjudicados por la movilización social que Pérez generaba. He luchado en contra de las injusticias, luchamos por la paz. En Simojovel le pusieron precio a mi vida, dijo en una entrevista en agosto pasado con el diario El Heraldo de Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!